¿Estamos a trabajar en serio? Pues en vez de darnos el premio nos van a dar una patada en el culo. Es que ahora es muy difícil, Pablo. Yo todavía no me he enterado de que eres el Fernando ese de los cojones. Eso es verdad, Pablo. Todo esto de la pepa yo no acabo de verles en día hoy en día. La responsabilidad de los ciudadanos no acaba cuando aprobamos la Constitución. ¿Ah, no? A todos nos corresponde ser sus guardianes. ¿Ah, sí? Y velar por su cumplimiento, hombre. ¿O es que ya no acordáis de cuándo...? ¡Todo el mundo acero! ¡Coño! Que nadie la manipule. Contribuir a mantener viva su esencia. Nadie está por encima de ella y solo así tiene sentido. Y de eso hablar, Fernando. De como todo un pueblo se quedó dormido en los laureles. Y de que todos tenemos nuestra responsabilidad. Jóvenes, viejos, todos. Vamos a seguir sin entender nada. Vamos a ver si con un poco de jarana... Estas son cosas que pasan por echarnos a dormir. Dejando en manos de otro el incierto porvenir que no somos marionetas. Danzando sin tornizor. Danzando sin tornizor. La música que nos tocan no, no, no. Y mil veces, no. Madre, ¿por qué es por allá? Madre, ¿por qué es por aquí? Nos cortará el aliento como si damos así. Madre, ¿por qué es por allá? Madre, ¿por qué es por aquí? Nos cortará el aliento como si damos así. A los jóvenes y viejos ahora nos tratan igual. Sin presente, sin pasado, sin futuro, ¿qué esperas? Madre, ¿por qué es por allá? Madre, ¿por qué es por aquí? Nos cortará el aliento como si damos así. Madre, ¿por qué es por allá? Madre, ¿por qué es por aquí? Nos cortará el aliento como si damos así. Nos cortará el aliento como si damos así. Nos cortará el aliento como si damos así. ¡Ale! ¡Nos corta la piel aliento como si amamos así!